Empresarios privados de La Paz señalan que el porcentaje del incremento salarial propuesto por la COP no sería viable y proponen una base negociable de 3.1% acorde a la inflación. En principio que el pedido de 10% al básico y 10% al mínimo nos parece un poco elevado, fuera de las condiciones reales y no encontramos un sustento en esta petición. Pero como les digo, estamos abiertos al diálogo y pedimos al gobierno también la posibilidad de que este diálogo sea tripartito. Es lo que queríamos informar. La base de negociación sería la inflación que es decir 3.1%, ¿no? Entonces, sobre esa base, nosotros como empresarios estamos dispuestos a negociar un monto que sea razonable. Todavía no hemos negociado, pero el punto de partida es 3.1%, ¿no? De ahí para arriba posiblemente, pero tenemos que movernos en una banda que no sea perjudicial por todos los temas que les ha señalado, ¿no? Lo importante es que entre todos cuidemos que el país mantenga la estabilidad económica y que no vayamos a un proceso de inflacionario.